¿Qué es la vida de la vida de la vida? Eso es algo que por desgracia casi nadie sabía de las dos hermanas y de lo que me siento realmente orgullosa de haberlas conocido. Me encantaría volver a verlas hoy y preguntarles por Santiago, verlas emocionarse de nuevo viendo a los estudiantes por las calles. Hace tiempo vengo pensando una frase que defina a mis amigas de la infancia y me gustaría compartirla. Envejecer es el único medio que tenemos para vivir mucho tiempo, por tanto hay que aprovechar esos años regalados para disfrutar sin máscaras de lo que tenemos de vida. Hace un juego perfecto porque una era la expresiva, la otra era la que daba el contrapunto. De esa seriedad o una cierta rigidez y por eso era un espectáculo impresionante. Total, había una protección una cua otra que era increíble. Entraban cuatro o cinco personas a su casa, después no dejaban entrar a nadie, eran gente especial. Tuvieron una juventud muy complicada, muy difícil por los acontecimientos de la guerra y posteriores y después se convirtieron en dos mujeres extrañas que decidieron de alguna manera envolverse en su propio mundo para romper con todo lo que había supuesto su pasado. Coralia se llamaba realmente María Coral de Argentina y ella le contaba a la gente que conocía que lo que más le hubiera gustado en el mundo era llamarse Rocío. Era un hombre que le gustaba y era una mujer mucho más callada, más comedida y hacía ese papel de censora de la pequeña. Maruja, la más bajita, era un poco la más atrevida, la que no tenía pelos en la lengua, iba por la calle soltando lo que pensaba. Eran unos personajes muy singulares, muy espectaculares y que eran muy mal interpretados. Comían galletas y vino Sansón o Quina Santa Catalina o algo así. Eran extravagantes, nunca me duda, y por contra, y las cosían y bordaban muy bien. Una de ellas era modista y otra era bordadora. Eran tres hermanas, pero una murió y después quedaron las dos. Ellas querían hacerse nota y lo hacían muy bien, claro, la gente las conocía. Eso de que les llamen las dos en punto no tiene tanto que ver con el horario en sí, sino porque siempre iban la una con la otra. Nuns años tan oscuros y de tanto silencio, elas desenvoltas paseando por Santiago. O pai e un irmão eran anarquistas, a falance, a policía. Iban a calquera hora, da noite ou do día, que le tiraban todo. Ainda hay quien vi que as violaron. Aquí se metía toda la familia en el mismo saco. Tú eres de los rojos y eres de una familia de rojos y las vas a pagar. Y eso le ocurrió a ellas como le ocurrió a tantísima gente en toda España y sobre todo en Galicia. Aquí la represión fue brutal. Pero ellas no le hacían mal a ningén. A ningén. Estaban coa súa aquela de que canto máis vermelho era o carmín que ponían os labios en a cara, non os coloretes que daquela. En burlas, entrar en su casa, a las tantas registrarles la casa por sistema, acusarlas de todo, de cosas que non habían hecho, vetarlas, no sé, cualquier cosa para ningunearlas como personas. Eso fue moi duro. Sinceramente, ainda que fora a unha, se a outra estaba presente, é lógico, a impotencia, a impotencia, o medo, pois chegaron as dúas a trastornarse. A xente que realmente era, non afecta a ese régimen franquista e que despúis por fin pudo respirar libre, las reconocen e despúis hai outra xente que siguen dicendo que eran loucas. Cando non tiñan o pó que se vendían as perfumerías, las ponían talco o que fora. Para moita xente eran as loucas do pobo, porque eran dos moitas extravagantes, que vestían ropas extrañas, que se echaban maquillajes que non estaban de moda, e que salían sempre a pasear. Para mantener su estatus, recorrían en las droguerías, les diesen los artículos que ya non iban a vender. Todos os días venían aquí ao comercio. A xente les deixaba dinero e ellas venían e recogían mercancía, pois llevaban as galletas, llevaban a gotilla de vino de Sansón, que les gustaba moito. Como se estuvieran desfasadas en el tiempo, eran maiores ya e se comportaban como jovencitas echadas para adelante. Era unha cosa mutua. Ellas se metían con os estudiantes e os estudiantes les echaban piropas a ellas porque salían que les gustaba. Era unha manera de evadirse e de decir, bueno, pues ahora lo que non tuvimos de jovenes lo vamos a tener ahora. Miraban para eles, provocabanos, chiscabanlle os ollos, e entón, claro, había estudiantes que lle chamaban guapas, e así, y entón era como un idilio, un idilio platónico, non? Arusha foi a primeira en morir e a Coralia la pena le arrebatou a vida. En su rostro as lágrimas hicieron surcos e escogió a compañía do silencio. Sus familiares se la llevaron a Coruña. Allí hablou só unha vez, pero antes señalou ao cielo e dijo, por aí está Compostela. E dixen, bueno, a Coralia non vai a sobrevivir. Efectivamente, non. Claro, faltaballe a súa metade. E despues de muerta, sí que é o que pasa sempre, cando unha persona muere é cando empiezan a resaltar as cousas dellos, entón? E mentre viven, pues la gente se ríe dellas, pensando que estaban mal de la cabeza, pero era gente normal, o que pasa que era gente un poquito rarita e nada máis. Poucas, pouca xente da familia de meu pai queda aquí, non? Pero ainda que quedaran todos, non irían, eh? Nen se preocuparían, e non, hasta renegarían delas. Tambén a escultura contribuía a marcar la imagen e poner en valor lo que realmente eran, que non eran aquellas locas que en esa Santiago clerical e provinciana se les tenía. Yo lo que echo de menos en la Alameda es que esa placa que explican en el suelo brevemente quién eran no sea un cartel gigante en el que la gente pueda leer y aprender, porque la gente ve los muñecos, pero non ve la placa. ¡Gracias! ¡Gracias!